Espacio. El Tribunal Electoral se transforma y avanza hacia un acceso a la justicia cada vez más incluyente, ciudadana, abierta. A partir de 2023, con sus nuevas atribuciones, la Defensoría Pública Electoral otorga servicios gratuitos de representación y asesoría jurídica, orientación y coadyuvancia para la mediación y protección de derechos político-electorales a más grupos de personas en situación de vulnerabilidad. De esta forma, el Tribunal Electoral refrenda su compromiso de cercanía con la sociedad. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Guanatos FM punto NET Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto NET Buenas tardes, ¿cómo están? Un poquito tarde, pero con un poquito de sueño. Aquí sí, pero bueno, así es esto. Esto es la programación de en vivo. Pero bueno, soy Vicente Muñiz. Mi nombre es Viri Vargas. El Arte de Vivir en Pareja, ¿cómo están? Les recuerdo todas las redes sociales, hoy vamos a hablar sobre el travestismo. Les recuerdo que el Arte de Vivir en Pareja está en YouTube, Spotify, fanpage, 333-128-4443 para los mensajes. Escríbenos, ya empezaron a escribirnos, a mandarnos mensajes, porque hoy vamos a hablar sobre esto que es el travestismo, ¿va? Bueno, y nuestros corresponsales, Oscar Ramírez está por aquí. Ahorita empiezo a leer. ¿Cómo estás, Viri? Sí. Feliz, feliz de estar aquí. Un juevecitos más riquísimo y muy especial. Por cierto, usted no está para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy tenemos. Hoy cumplimos dos años de estar al aire. No, y no solo los dos años, ¿verdad? Hoy cumplimos dos años de estar al aire. Ok, dos años, déjalo así. Hoy cumplimos de estar al aire dos años y yo creo que al ratito Oscar, el corresponsal, nos va a mandar un pastel de chocolate por dos años al aire. Yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. No se pudiera esperar menos de un caballero tan fino y amable como es mi amigo Oscar. Y que además es parte de este programa, ¿no? El travestismo. Amigos, amigas o amigues, como quieran, como quieran, no le hagamos, no le demos mucha vuelta al asunto y no se va a acabar Marte con que choque contra Plutón o contra Saturno. Están los teléfonos o los números donde ustedes nos pueden mandar de sus mensajes. Entonces, venga, pregúntenos, hagamos esto un buen programa hoy. Travestismo. ¿Hay quien siente placer intenso en vestirse con ropa atribuidas culturalmente al otro sexo? Empecemos por ahí. El travestismo es cuando yo uso una ropa o una prenda o algo que culturalmente ha sido una construcción social solamente para el sexo contrario. Por ejemplo, yo en lo particular, Vicente Múniz Juárez, y no tengo por qué esconderme. Uso reboso en tiempos de frillito. Tengo mis rebosos, rebosos de mujeres, uno negro, uno azul que me los pongo debajo del saco o encima de. No tengo ningún problema. Pero si alguien me ve en la calle y me va a decir, sí, este es marica o jota o no. ¿Trasvestismo? Sí, traigo un reboso que la mayoría de los hombres machos peludos alfa no lo usarían. Pero las limitaciones son, primero, construcciones sociales. El sexo que nosotros tenemos, por inicio de cuentas, es una construcción social. Y no me refiero al sexo biológico con el que nacemos, sino a lo que hacemos con ese sexo biológico con el que nacemos. La heterosexualidad es una construcción social. Todo lo que nosotros gira, lo que gira en torno a la heterosexualidad es cómo nos debemos comportar si eres hombre o si eres mujer. ¿Sí? Va. Absurdamente prohibido. Fíjense, el transvestismo es absurdamente prohibido por la propia construcción social. Y solamente daña a quien lo ejecuta o a quien lo goza. Y si es que lo daña. Yo conozco personas, conozco a una persona muy respetuosa, un muchacho, ya es un muchacho adulto grande, de barba, barba de candado, le gusta usar bolsa de mujer, vestirse con mujer, pintarse mujer. Preferencia es un hombre con preferencia homosexual, transvesti. ¿Cuál? Aquí saben cuál es el problema, estimados y estimadas amigas. Las famosas etiquetas que nos asustan. ¿Por qué? Porque no todo... Tenemos que etiquetar, este es homo, este es hétero, este es bi, este es transvesti. Etiquetas, etiquetas y etiquetas. Y debajo de las etiquetas, debajo de esa piel, somos seres humanos. Ahora, no todos los transvestis... O sea, no todos los transvestismos son iguales. Hay homosexuales que se transvisten de mujer, primero porque así lo encuentran satisfactorio para ellos. Segundo, hay homosexuales que se transvisten... Y aquí piso callos. Hay personas, hombres de preferencia homosexual, que se transvisten como mujer porque tienen placer. Y hay homosexuales que se transvisten como mujer para comercializar su cuerpo en la prostitución. Y luego viene la otra contrapregunta. Entonces, ¿cuáles son los hombres? Muy hombres, muy hombres, que van y buscan estas personas para tener relaciones sexuales. Sabiendo que tienen relaciones sexuales con un homosexual, con un transvesti o con una persona en el tránsito de la transexualidad. Y ahora resulta que este hombre muy macho, lomo plateado, peludo, también tiene su esposa. A ver, ¿nos vamos a seguir encasillando en esto? Hay hombres heterosexuales que sienten fascinación fetichista por vestirse como mujer o con ciertas prendas. Sobre todo, las prendas íntimas. Si tenemos tiempo, al rato les cuento algo de Abel y su hermana Gabriela. Incluso hay hombres que simplemente... Digo, el travestismo no es precisamente solo de los hombres, pero hay hombres que lo hacen por show. Ese es su trabajo. Y ya. O sea, no significa incluso que sean homosexuales. Son hombres, saben imitar, se visten, se transforman, salen a un centro nocturno, hacen su show y se regresan. Y pudiéndose... Ahora, y volvemos a etiquetarlos, ¿no? Porque si te gusta a ti ponerte un calzón femenino si eres hombre o al revés, ¿cuál es el problema? ¿A quién vas a lastimar? ¿A quién vas a dañar? A ver, Oscar. Nuestro corresponsal, Oscar Ramírez, Langarica. No, no quiero pastel de tres leches porque eres muy alburero. Quiero pastel de... Ah, ya me gusta el pastel de tres leches. Sí, pero no le contestes así. No, no sabes. Es delicioso el de tres leches. Ya, ya me vi. Sí, ya. Calladita me veo más. Sí, con Oscar, sí. Sin que rincón chingada, no dice nada. Pregunta la participación de nuestro corresponsal Oscar Ramírez. Sí, yo me barnizo las uñas, soy trasvesti, dice Oscar. Eh, pudiera ser la manicura o el manicure que yo también lo utilizo y lo utilizaba mucho. Sí, pudiera ser desde la parte heterosexual machista que te dicen eres, eres gay o eres joto porque te pintas las uñas de barniz. ¿No? Puede ser. Imagínate, Vicente, imagínense. Yo me pongo, si me das a escoger, yo siempre elijo pants deportivos de hombre. Yo me compro por lo general tenis de hombre. Me gustan más, me siento mucho más cómoda. Toda la vida me van a ver en pantalón, pantalón de mezclilla, pantalón de vestir, pero siempre es pantalón. O sea, sudaderas de hombre. Me fascinan. Los suéteres, normalmente, los que me ven aquí en los programas normalmente son de hombre. Este es de mujer, pero normalmente mi suéteres son de hombre. Mi cuerpo es de mujer, pero amo la ropa de los hombres. Es mucho más cómoda. ¿Qué significa eso? Que sí, que tú vienes trasvestida de hombre. Sí, aunque. ¿Y eso te causa dificultad? No, en lo más mínimo. De hecho, de verdad es mucho más cómoda y la gente ni siquiera sabe que es de hombre. De verdad, ni los tenis, ni el pantalón. No, ni en cuenta. Entonces, viéndolo desde la definición clara y correcta, sí, eres trasvesti porque traes pantalón, porque traes tenis de hombre y chadala, ¿no? A ver, esta pulserita, esta pulserita muy coqueta. Sí, ¿cuál es el problema? Me gustó, me la dejo una sobrina y me la pongo y no tengo problema. Pero bueno, a ver, Oscar, el trasvesti se abandera en los derechos humanos. En algunas ocasiones vulnera los derechos de las demás personas, por ejemplo, en un baño de mujeres. Lo que estábamos platicando, estimado Oscar, que toma como bandera los derechos humanos LGTBI y LGTBI+. Va, usted como padre de familia, esposo y padre, ¿cómo tomaría que un trasvesti entrara a un baño donde se encuentra su hija, esposa o madre? Vamos a tomar esto sin hacer polémica. ¿Los trasvestis tienen el derecho de vestirse como quieran? Sí. ¿En algunas ocasiones vulneran los derechos de las demás personas? También. Probablemente como entrar a un baño de mujeres. A ver, ¿vulneran el derecho? Sí, probablemente porque es un hombre biológicamente. Todo hombre biológico, si me meto en un baño de mujeres vestido de hombre, estoy violando, no derechos, sino que estoy violando una constitución, estoy violando, alguien me diría que del buen gobierno y la moral. Y me sacarían a patadas las mujeres, por principio de cuentas. Ahora, los derechos sí es cierto y no nada más los trasvestis violan derechos, los derechos humanos, no nada más ellos. Vamos, tal vez sean los menos que violan los derechos humanos. No vayamos muy lejos. Los derechos humanos a la vida están siendo violadísimos por los feminicidas que no pasa nada. Ahora, vayámonos hasta allá. Pero no satanicemos, no los trasvestis son violadores de derechos, porque entonces vamos a agarrar a trasvestis que están en la calle a pedrearlos y a matarlos porque son, o meterlos a la cárcel. No. Ahora, como padre de familia, si un trasvesti se mete a un baño público de mujeres, tú como mujer, ¿tú crees que un trasvesti se viste, se meta a orinar a un baño de mujeres? Punto número uno, ¿a qué se mete a orinar a un baño de mujeres? Porque no hay migitorio. No, ahí por fuerza digo, si se mete, si está bien disfrazado, si lo queremos ver así, si está bien vestido, disfrazado, se va a meter y las mujeres ni cuenta nos vamos a dar a menos que sea muy notorio su fisionomía masculina, ¿no? Entonces, él se mete, porque obviamente en el baño de las niñas no hay migitorios, entonces todos son cuartitos cerraditos, ¿no? Entonces, se va a meter, va a abrir la puertita, se va a encerrar, nadie vio, nadie supo, nadie nada, se sale, manitas y se fue. Y tal vez ni cuenta nos dimos, ¿no? Hay hombres que de verdad sí aparentan ser 100% mujeres por fuera, ¿no? Con este disfraz. En dado caso que estuviera, vaya, que se le notara su fisionomía masculina, que fuera muy notoria, y va a entrar, va, entra al baño de mujeres, pues muy probablemente, porque así tristemente somos los seres humanos, muy probablemente cuchicheamos las mujeres, pero jamás le diríamos nada. O sea, pues se metió, ay, ya viste, mira, viene, es un hombre, oye, sí es hombre, o sea, seguramente sería algo así, pero jamás faltaríamos al respeto y jamás le negaríamos como esta entrada, ¿no? Este, este tránsito. Y si estuviera mi hija o mi hijo, le explico, sí, mi amor, es un hombre que le gusta vestirse de mujer, y se acabó. Y no vas a, ahora, y no vas a sacar un pene a lucirlo, no, no va de exhibicionista. No se puede. No se puede. ¿Dónde te lo sacas? De las niñas, no. Sí. A menos que lo hiciera en el lavamanos, ¿no? Pero nada más. Ahora, si un transvesti se mete a un baño de hombres vestido de mujer, y es un hombre evidentemente, pobre de este, pobre de este, porque nosotros no cuchicheamos, somos machos, lomos, plateados, que no tienen. Se sentirían ofendidos, Vicente. Por supuesto. Ok. O sea, no todos. Hay gente abierta como Oscar Ramírez, que él no se sentiría ofendido, ni yo tampoco. Ok. Pero hay hombres que lo agarrarían a madrazos, lo correrían, lo sacarían por juto y por puto. Ok. Porque ahí no entran, ahí solamente entran los hombres a agarrarse el pene orinar. Él no se metería a un transvesti en un, en urgencia, transvestido aún se la pensaría dos veces por su seguridad. Es decir, en un baño de un hotel, en un baño de un, de una plaza. Pero si fuera en un baño de un centro nocturno, un andro, ahí da igual, ¿no? Ahí va, y va. Ok. O sea, estamos hablando. Ahora, afortunadamente ya hay baños bisexuales. Sí, mixtos. Ya hay baños mixtos. Sí. Hay muchas partes donde tú entras y, y en baños mixtos, ojo, ojo, me ha tocado ver baños mixtos, he estado en baños mixtos, y yo les juro que un, un hombre que entra a un baño mixto con una mujer, no la molesta, no la viola, no se exhibe, esos están afuera, esos están en tu mente, eso no existe, no es, no es tan, no es, no es tan frecuente, tranquilas, no pasa nada. Un hombre va a entrar a orinar y, a ver, ¿tu marido orina frente de ti? Y ya nada más por eso, ¿qué bárbaro? No, 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 no. En nuestra cabeza está todo, está todo esto, ¿sí? Y probablemente haya uno que otro que ande haciendo de las suyas, ¿no? Pero somos más los que no, y lo hacemos taquitos de hamburguesa. La sociedad en este momento ve alguna situación y ya es más abierta al hablar. Ahora, dice Oscar, hablemos de las conductas inadecuadas de los transvestis. Ok. Perfecto. Conductas inadecuadas, ¿para quién? Aquí, ¿a qué nos referimos con conductas inadecuadas? No, porque, por ejemplo, depende de la perspectiva de cada quien. Ahora, la conducta, si tú me dices que la conducta inadecuada, ¿quién formó la conducta adecuada? La conducta adecuada, te lo platico, la conducta adecuada de Guadalajara-Jalisco, no es la misma que de Sinaloa, no es la misma que de Culiacán, no es la misma, porque estamos en un Guadalajara mucho retardatario y de ultraconservatorio. Y solamente estamos hablando de México, Vicente, ¿qué pasaría en otro país? Es más, ¿qué pasaría en otro continente? En cada una hay buenos modales diferentes. Ahora, vámonos, en Rusia es así, pecadísimo la homosexualidad. En Rusia, ya no digamos el transvestismo. En los países árabes, musulmanes, prohibidísimo la homosexualidad. La homosexualidad es golpeada, es castigada con la muerte. Imagínate nada más, imagínate nada más un transvesti en un país árabe. No existen. No existen. Solamente en lo privado. Ahora, una mujer en el país árabe va con su chador, con su burka, nada más se le ven los ojitos, si es que se le alcanzan a ver. Pero debajo de esta túnica tan hermosa que se ve, las mujeres traen un pantalón de oro y pueden andar vestidas de hombres y no hay ningún problema. Ahora, dice, es la región islámica, claro. Ahora, porque se cree mujer, no. Un transvesti no necesariamente se cree mujer. No, le gusta la ropa de la mujer. Que es muy diferente. Como en mi caso, me encantan la ropa deportiva de los varones, pero a mí me encantan los hombres. O sea, cero mujeres. Ok. ¿Para relación física o eróticamente? Lo hago la aclaración. Porque Viri puede darle un beso a las compañeras que salieron. Uy, a papacho y a gazajo y todo, ¿no? O sea, no es heterosexual ciento por ciento, ni yo soy heterosexual ciento por ciento. Así es. ¿Sí? O sea, Viridiana, seguramente. Y yo veo que les dice cómo están hermosas, a las mujeres, porque sean hermosas. Claro, no es una, no, no, no hay ningún ser humano que seamos heterosexual ciento por ciento. Sí, pues puedo identificar a la mujer bella, puedo identificar esa sensualidad, puedo identificar esa sonrisa preciosa, ese brillo en sus ojos, el olor que tiene. Y puedo decir, oye, qué guapa es, oye, qué hermosa, oye, qué sexy es. Entonces, con esto quiero decir, o estamos cayendo, en que no hay ciento por ciento heterosexuales. Es decir, no tendría relaciones con ellas, pero sí puedo decirle lo hermosa que está. Por lo pronto. Part one, por lo pronto. Ok, no, en ese sentido sí estoy muy, muy segura de que no me gustan las niñas. Ahorita sí, no hay problema, yo no, no vamos a discutir. Es más, ni pa' echar chisme en, ay, luego le platico de tragar tacos de gente. Este, sí, sí, el diputado Clemente. A ver, este diputado Clemente, que es ya transexual, está dentro del transexualismo, porque se ha hecho varias cirugías o ha modificado su cuerpo. Sí, si el diputado Clemente, si el diputado Clemente me ve en la calle y me agrede, verbal o físicamente, ya independientemente, independientemente que esté vestido de hombre o de mujer, o de lo que tú quieras. sale, va pero el diputado el diputado Clemente no sé si tenga o no tenga cirugías pero vamos a suponer que no tenga cirugías el diputado Clemente es un transexual, sí, hasta ahí voy bien, pero si llega a molestar y a hacer un disturbio público, no está violando, no lo está haciendo desde su aunque él diga, por ejemplo me decía Oscar que este diputado sube sus videos donde está siendo sexo oral eso ya es pornografía si el Twitter lo permite, ya es cuestión de los diferentes medios o los diferentes como tú quieras incluso sería exhibicionismo es exhibicionismo también, sí, y se está vendiendo aparte, sí, se cree mujer o hombre, va al ginecólogo se cree mujer o hombre, a ver, un ginecólogo ginecólogo si no tienes aparato genital reproductor externo femenino no tiene por qué atender un transsexual puede ir al ginecólogo probablemente ya que esté completada toda su transexualidad y se asuma como mujer o incluso a lo mejor va por cuestiones de médico general aunque tenga la especialidad de ginecólogo pues sí, sí puede ir como un médico general a lo mejor le pide receta para algunas hormonas con médico general pero si un transvesti va y dice un transvesti no tiene que ir con el ginecólogo no él va con un médico general y no va transvestido general, sí ok entonces no 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 se cree se cree se cree mujer a ver el que se cree mujer estimados ya no es un transvesti el que se cree mujer es un transexual yo hombre puedo creerme mujer porque estoy atrapado en un cuerpo de hombre entonces mi psique emocional y mi psique este como identificatoria me identifico como mujer pero mi cuerpo es de hombre entonces voy a actuar voy a pensar y voy a sentir como mujer hasta donde yo pueda y entonces voy a someterme a varios tratamientos sobre la transexualidad o el transgénero no lo confundamos un hombre que se viste de mujer travesti dos que es homosexual es un homosexual transvesti no es un transgénero que es muy diferente sí va no pastel de tres leches no de chocolate por favor sí se crea hombre va al ginecólogo no el ginecólogo le diría bueno vienes vestido de mujer sí que se te ofrece no te es una enfermedad de mujer te puedo ver como médico general pero incluso no te puedo ver como médico general porque no tengo la experiencia que tiene un médico general sí claro lo mío lo mío tengo el conocimiento base y si la tengo te veo no hay no hay ahora nos vamos a meter a los médicos uff vengo de esa raza no ahí no me meto porque son son si hay alguien muy muy lomoplateado son los médicos y son muy homofóbicos no todos amigos médicos no todos somos homofóbicos bueno seguimos con con mensajes porque esto este a ver Susana Márquez ¿cómo está Susana? fíjate bien lo que contesta una mujer Susana Márquez a mí no me molestaría que un transvesti se meta a nuestro baño la verdad no tiene por qué molestarte Susana solamente si este transvesti va se burla de ti te pelea te falta respeto esa es otra cuestión muy diferente Diana Ramos saludos a la artiveria en pareja es padre ver un transvesti entrando a un baño de nosotras las mujeres dos van dos ¿sí? a ver ¿saben ¿saben por qué nace esto? porque esta pregunta que nos hicimos desde la mañana que platicamos mi amigo Oscar y yo lo estamos haciendo desde que nos desde donde nos han construido ser hombres y como ser hombres como ser hombres nos molesta probablemente a nuestro machismo ancestral heterosexual que un hombre se vista de mujer se siente ofendido sí sí claro porque entonces yo debo reconocer y tendremos que reconocer Oscar y yo que lo platicamos desde nuestros testículos desde nuestro pene y porque este mundo está construido para nuestro pene y para nuestros testículos este mundo está construido para la heterosexualidad todo lo que sea parte de la heterosexualidad está mal visto y nos mueve nos mueve a una mujer no les mueve esto Adriana Márquez saludos desde la Ciudad de México aquí en varios antros ya hay baños bis y sin pedo alguno sí totalmente Oscar y si les preguntamos a nuestras mujeres que habitan en casa ¿qué crees que nos dirían? ¿ya le preguntaste a tus hijas y a tu mujer? hoy te lo prometo a más tardar mañana le pregunto claro no le voy a preguntar a mi niña de 6 años le voy a preguntar a las mujeres a ver ¿qué pensarían? se los voy a preguntar y nos vamos a quedar sorprendidos de la respuesta la respuesta que están dando las mujeres sí claro ¿tú has entrado a un baño mixto? sí a mí también le ha tocado no pasa nada es un baño como el que tienes en tu casa no hay un baño de hombres ni un baño de mujeres lo único que sí procuro es que si voy a usar el retrete lo limpio o le levanto la tapa pero es independientemente si es mixto o hombre o de mujeres lo limpias normalmente aunque sea de puras niñas o aunque sea de puros niños mi cabeza no piensa yo voy a orinar y a la picar y punto no voy a sacarme con el pene erecto a lucirlo sería lo último que hiciera en una exhibición porque me van a partir la madre no es para eso estas preguntas están construidas desde nuestro ser masculino sí sí claro y sí repito seguramente hay uno que otro desviado una que otra desviada sí pero por lo general no anónima a ver lo que traíamos de mi historia de Abel y su hermana Gabriela pues ahí la vamos a dejar para después estaba muy interesante pero vamos sobre los mensajes anónima saludos desde la ciudad de México al arte de ver en pareja aquí en la ciudad de México en los antros swinger es un arte el ver a parejas que entran al mismo baño y disfrutan de su sexualidad incluso entras y los miras teniendo sexo y no hay problema algunos y los transvestis son dignos de entrar a donde más se les plazca a cualquier de ambos baños ah güey o sea nos están contestando las mujeres sí en el baño swinger acordémonos que los swinger es un club donde casi literalmente todo está permitido siempre y el otro cuando quiera entonces en un baño swinger si el otro quiere o la otra quiere tener relaciones sexuales dentro de un baño dentro de su fantasía lo puede hacer siempre y cuando sea en consenso pero dice no hay problema algunos y los transvestis son dignos de entrar a donde más les plazca a cualquiera de ambos baños ¿sabes que dijiste una cosa muy hermosa a niña a amiga anónima de México dijiste una palabra muy clave muy clara dignidad antes de ser transvestis de ser homos de ser heteros de ser bi de gustarnos comernos el arroz con popotes de gustarnos la coca hervida de gustarnos el pastel tres leches de lo que tú quieras tenemos dignidad de seres humanos independientemente de nuestra piel y de nuestra preferencia orientación ¿hecho? me encantó tu respuesta son dignos de entrar a donde les plazca las mujeres no se agüitan por eso a ver seamos honestos amigos hombres a ver amigos hombres porque son puras mujeres las que nos están ahorita aquí está Luis Cocavillo saludos desde Uruguay va fíjense bien lo que me contesta un hombre y ahorita un masculino seguimos con Yuleima a ver Luis Cocovillo Saludos desde Uruguay somos internacionales Uruguay que ricos cortes aquí hay un restaurante uruguayo de cortes bueno este para vos los transvestis tenés un machetón enorme y no importa que entren al baño que gustéis va va en este caso el tamaño no importa y puedes entrar al que quieras ¿no? sí o sea nadie me ha contestado que está de las mujeres que están espantadas porque un hombre entra a un baño ¿sabes qué? debe de haber debe de haber mujeres que estén totalmente vaya que estén totalmente en contra de todo esto lo vemos mucho en las religiones en las religiones de las personas que son fanáticas de ello y probablemente ellas sí responderían no para mí es ofensivo no a mí no me gusta bla 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 y también son muy respetables pero personas que escuchan este tipo de programas normalmente no son lo digo con mucho respeto lo dice una amiga mía no son de chichi morada o sea no es por mi culpa no son de esas ahora si un trasvesti entra a un baño de mujeres y las mujeres le dicen no entras no entras sí no quiere decir con estos programas no quiere decir que todos tengan que pensar al igual y tampoco tratamos de convencerlos de nada ¿estás de acuerdo? yo estoy hablando de lo que hemos de lo que me ha llevado 30 años de la sexoterapia en el camino ¿sí? ¿por qué? porque a ver déjenme ver como un noventaneo conozco conozco núcleos sociales cerrados de machos donde están las hembras hay miembros transvestis homosexuales y aparentemente por encimita todo está bien pero más de dos o tres estos oídos que se los han de comer mis orejitas que se han de quemar las hemos las he escuchado el cuchichear desde el rechazo desde ¿cómo se atreve venir así a una fiesta? es que sí hay claro ¡ay! hoy cumplimos dos años amigos ¡qué más hoy! ¿qué creen? bueno gracias no quería decirlo porque este gracias ¡ay qué hermoso! dos años al aire gracias dos años al aire gracias pues le vamos a entrar bueno no yo sí quiero ventanear a Vicente lo hago con mucho amor el día cinco de febrero tuvimos cumpleañero el doctor Vicente Muñiz cumple un año más de vida y por supuesto es un placer bravo es un placer que nos siga honrando con su vida con su presencia te queremos muchísimo Vicente de parte de la familia Guanatos de una servidora de verdad muchas felicidades un pastelito de chocolate me encanta el chocolate Oscar embarrarlo donde quieras donde tú quieras imaginarte cada ambas vente te comparto fuentes declaraciones solo porque insististe Vicente yo sí le voy a entrar aquí porque está delicioso y además cuenta la leyenda de que si hay un cumpleañero y no se le muerde al pastel no le deseas buenas vibras y yo sí le deseo lo mejor a Vicente así que sí gracias a ver mensaje anónima saludos desde Zapopan saludos para el programa del arte mi pareja mi pareja es a ver va saludos desde el programa mi pareja es trasvesti mujer tiene trasvesti y es riquísimo el coger con ellos porque para mí son mi fantasía saludos al arte de vivir en pareja anónima saludos desde Zapopan la verdad hay muchos trasvestis que son de arma enorme más que un hombre normal ay Dios mío ya me hizo sentir este enanito pobrecito de mí Yuleima Navarro saludos de Zapopan para el chévere programa del arte de vivir en pareja yo soy lesbí a mí me fascina entrar al baño de hombres soy lesbiana lencha machorra como gusten llamarle pero la clase butch nadie me lo quita va a ver precisamente Yuleima Navarro estaba hablando con mi corresponsal que estas mujeres como tú le dices butch que vienen de carniceros o obreras que se les conoce son o machorras que tú lo dices no lo digo yo de forma despectiva no me lo tomes de forma despectiva soy lo más respetuoso así se conocen en el argot sí pero son estas mujeres lesbianas o no lesbianas que se visten de hombres pero más allá de lo que ay mira un pantalón botas mineras overoles el pelo corto no maquillaje son son de de lo que conocen como butch machorra lesbiana lencha sí pero a veces utilizamos estos términos de una manera muy despectiva grosera sí pero lo utilizamos desde la manera te había puesto un pedacito ya me lo echó desde una forma despectiva desde nuestra heterosexualidad sí sí y con la intención de joder y si viera que normalmente digo salvo que la niña o la mujer esté saliendo del clóset muy sensible todavía no haya salido puede ser ofensivo y lastimoso pero una persona que ya se definió como tal que ya tiene tiempo fuera del clóset lo digo con todo respeto realmente le viene valiendo una pura y dos con sal como nos comenta aquí la compañera no me puedes decir como quieras yo sé quién soy ya no es y tú puedes partirte en mil pedacitos gracias gracias tú te puedes partir en mil pedacitos en tratar de ofender y ofender que sabrá dios por qué será esta tu intención pero la otra persona inmaculada sí ahora veo y te aviso permíteme sí fíjense qué es lo que estamos haciendo esta polémica las personas de orgullo LGTBI más les vale soberano cacahuate que las voltees a ver mal que les digas nosotros construimos desde nuestro heterosexualidad rampante y desde nuestra heterosexualidad rampante construimos lo que está bien o lo que está mal de acuerdo y según nuestra perspectiva nuestra cultura nuestra moral que por supuesto fue heredada no ni siquiera hay un escrito como tal realmente fue heredada y puede ser para ti muy pecaminoso y para otra persona puede ser totalmente insignificante va este donde le seguimos ahora nos aventamos todos los mensajes el último es riquísimo coger con ellos porque para mí es una fantasía sócia vivir en pareja y cómo no y cómo no si tu imaginación vuela y siendo consensuado todo te ha permitido entonces puede tocar aquí puede besar acá puede imaginar acá o sea ahora ahora vámonos un poquito más a la imaginación yo les pregunto a mis amigos machos plateados alfa cuando tú estás con tu pareja mujer penetración todo normal y todo bonito y ella está disfrutando y gozando estás muy seguro que está concentrada en ti estás muy seguro de que tú eres el objeto del deseo no será que su mente se va por algún instructor de gimnasio que vio en la mañana y se alcanzó y para ella a lo mejor está haciendo el coito siendo muy científicos teniendo coito sexual con su instructor o su doctor o su dentista o su abogado o el vecino el jardinero estás seguro ahora si tú te atreves a preguntarle que está pensando mejor cállate te va a decir que sí que tú eres el objeto cállate y entonces disfruta y piensa que tú eres el hombre que le provocas cinco mil orgasmos seguidos no te la comas tan fácil amigo por Dios y tú como niña también tú como niña también sí claro o sea tú como niña sabes que qué rico que qué padre pero pues probablemente no esté pensando en ti a lo mejor no te está haciendo el amor a ti esa te está fantaseando con alguien más a lo mejor ni le preguntes cada quien en su intimidad estamos juntos pero no revueltos compartimos cuerpos y fluidos pero no pensamientos ni imaginaciones para llevar la fiesta en paz entonces no no dudo que haya personas totalmente abiertas que sí se puedan decir no pero en la mayoría no por esto del celo y del es mío es tuya y bla 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 por esto de de la de la de la posesión porque somos porque yo quiero ser dueño hasta de lo que tú estás pensando sí hasta de lo que imaginas imagínate nada más y luego te pavoneas te paras y dices le provoque a mi mujer cinco orgasmos seguro que fuiste tú parto seguro ay besotes a constantino hombre a ver cuándo viene de nuevo creo que bueno yo voy a trabajar para allá con él ahorita que dicen trabajar déjenme hacer un anuncio ¿no? un anuncio de parroquial amigos de mazatlán nos vemos pasado mañana en el curso para psicólogos y terapeutas sobre la infidelidad te doy el teléfono de contacto en mazatlán con seida domínguez 669 249-6963 todavía hay lugar por ahí nos vemos no por ahí porque van a alburear pero nos vemos en mazatlán es que tengo ahí lo imaginé todo tengo unos compas no 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 muy imaginativos no hombre esos compas nos vemos en mazatlán entonces el sábado empezamos de 4 a 9 el curso para psicólogos y terapeutas la infidelidad la visita que nos espera y ya que estamos en eso Vicente permíteme por favor dar el anuncio la noticia en este programa no se ha dado como tal porque también Constantino me dice que nos va a hacer el honor de estar por acá en este congreso maravilloso que estamos planeando para la mujer será una invitada eso sí por supuesto me dijo me invitan me lo acaba de decir entonces para mí es ojalá que sí te tengamos por acá porque el arte de vivir en pareja con el doctor Vicente Muñiz estará presente en este congreso de empoderamiento para la mujer fortaleciéndote mujeres el congreso 5 de marzo domingo 5 de marzo estará presente el doctor Vicente Muñiz con un tema muy interesante que trata precisamente sobre la infidelidad entonces no te lo puedes perder es entrada gratuita es un evento gratuito solamente mándame un whatsapp al 33 10 17 10 22 pásame tu nombre y con gusto te paso tu boleto hay cupo limitado y la verdad es que se están moviendo como pan caliente va pan caliente sin albur ya me tengo que cuidar o también pues que tiene va te di te 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 oye acá hay saluditos te los digo rapidísimo Laura Cévez saludines laurita como estás laurita laurita mi asistente de muchos años laurita como estás nos estás oyendo estas barbaridades que estamos diciendo laurita pero es muy abierta le quiero bastante son muy amigas besitos laurita también tenemos a magriel gómez preciosísimo mag nos dice aquí estamos presentes gracias mag besotes también tenemos a isaac garcía muñiz felicidades por un año más de programa que continúen los éxitos se les estima mucho feliz cumpleaños gracias gracias sobrino isaac como estás bueno aunque sea la familia nos está viendo teddy ramírez saludos desde saludos al arte vira en pareja fíjense lo dice ella con todo respeto lo 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 repito soy lencha lesbiana buga como mejor les plazca decirme soy de guatemala para nosotras los trasvesti son nuestra fantasía orgía les felicito vos besos no esperábamos estas respuestas realmente no las esperaba yo tan colaborando con nosotros a nuestras amigas mujeres independientemente que su preferencia sea la que sea me ha dado una lección claro podemos decir que son las que nos escuchan y que estas personas que nos escuchan pues son este no son persinadas si pertenecen a la minoría lo que sean para mi es un orgullo que alguien aunque sea una persona me escribe me diga lo que piensa claro besotes hasta hasta ya gracias alguien más está escribiendo a ver tenemos algo más por ahí no de este lado estamos ya bueno te cuento rápidamente a ver si alcanzamos que tenemos unos 10 minutos la historia de de Abel y su hermana Abel era un muchachito mientras no llega el otro mensaje que él desde niño chiquito desde jovencito 6, 7, 8 años corría a ver a la hermana que se vestía cuando se vestía el camisón y el papá una vez lo encontró y le puso una zapatería que Dios guarde este muchacho entonces empezó después a verse que le gustaban las mujeres pero le gustaba ponerse las prendas de la hermana creció creció este este hombre se hizo joven se fue a la facultad y siguió encantándole las mujeres pero les gustaba muchísimo las prendas femeninas de mujeres ahora resulta que se vestía con prendas femeninas la tanguita el brasiercito el baby doll no sé si todas se utilicen pero entonces este este muchacho se hace novio de una muchacha le encantaba primer encuentro cercano del primer tipo el beso el abrazo se van al encuentro cercano del tercer tipo él él le lleva de de o sea a un hotel él le lleva de regalo un baby doll rojo por cierto pero en fin cuando cuando ella se desnuda por completo él no tiene erección en ningún tipo de erección ella empieza a decir bueno pues de qué se trata que es esto que no eres hombre o que me falta pero entonces dice vámonos de aquí ella empieza a vestirse y se pone la tanguita en ese preciso momento el hombre el nene despierta el nene despierta y empieza a reaccionar se le va como tigre ella se quiere quitar la tanga y dice no no te la quites nada más hace un ladito el hilito dental y piensa lo que puedas pensar tuvieron un encuentro sexual este fantástico delicioso él se excitaba él se excitaba sexualmente con esto era homosexual no él nunca fantasió tener penetración con hombres solamente le gustaba vestir y ver prendas femeninas y puso un negocio dejó que se salió de la cara de abogado y puso un negocio ¿qué creen que puso de negocio? ¿qué puso? tiendas de lencería femenina ah huevo y le fue re bien y le fue re bien sí claro tuvieron problemas después porque pero ella después de terapia dijo ok si a este hombre le gusta ponerse un y verme los calzones ponerse mis calzones yo no tengo problema ¿va? el problema está en la cabeza de los demás anónimo a ver pues ahí les va anónimo saludos para el programa del arte vivir el de pareja vivo el arte vivir en pareja vivo en Venezuela voy a hablar y tal y como van aquí no tenemos tapujos ni nadie que nos censure yo sos puto gay dark transvesti ojo lo repito yo vivo en Venezuela saludos desde allá soy puto gay dark transvesti y sufrimos el acoso sexual más de mujeres que de hombres o sea las mujeres lo acosan sexualmente para tener sexo yo tengo amigas linchas pero con el tema de hoy yo prefiero el baño de hombres a ver anónimo venezolano debo de interpretar que tú sufres acoso sexual de mujeres o sea como que las mujeres quieren tener relaciones sexuales contigo desde donde y tienes amigas linchas o sea lesbis pero con el tema de hoy yo prefiero yo preferís el baño de hombres y probablemente sea por eso para no ser acosado para estoy en los hombres no importa que esté vestido total probablemente vaya por ahí sí porque ojo un gay o el como otra debo decirlo al menos de lo que me ha tocado a mí vivir lo que dice el puto gay transvesti dark lo que tú quieras entras a un baño de hombres y no te vamos a acosar no te vamos a acosar tal vez te volteemos a ver como bicho raro pero no te vamos a acosar la mayoría de los hombres que quede claro sí tampoco nos vamos a sentir intimidados por ti es nada más por esa defensa de nuestra heterosexualidad sí ahora las amigas las amigas que tienes que las mujeres que te acosan sexualmente yo lo quiero construir amigo venezolano desde este trío que hablamos la vez anterior de donde estaba un trío una pareja de mujeres y el hombre dice el del taxista que dice me hacen un campito no no nos gustan los hombres cuando están un par de mujeres y nosotros nos damos cuenta teniendo relaciones sexuales y queremos intervenir lo queremos intervenir como para redimir las compresiones miren de lo que se están perdiendo y ahí te dicen espérame no queremos que nos redimas no queremos que nos salves de nuestro lesbianismo qué demonios te metes entonces probablemente con nuestro amigo venezolano a lo mejor lo acosan las mujeres como para decir te hace falta conocer una mujer de verdad déjate hago hombre como si no lo fuera o al revés si abundan abundamos si quieres me pongo el el saco hay muchos que lo hacen por morbo hay muchos que lo hacen como héroes de te voy a salvar déjame déjame me sacrifico y te saco de o sea sí pero ahí estamos hablando del ego de la otra persona el yo te salvé o yo te saqué o bla no o sea es desde desde el ego de la otra persona y no precisamente como para no he tenido muchos casos vistos en terapia y no terapia donde los hombres y los he escuchado los he escuchado y me da mucha tristeza escucharlos me da mucha vergüenza escucharlos ok en baños de hombres o en ese cuchicheo de hombres ojalá esta no sabe lo que es tener un hombre préstamela para verlo para que vea que yo la quito de ser lesbiana jota es pendejo en serio te crees y eso lo hace desde la construcción de su falocracia desde su desde su pacharcalismo este ahora nos van a acusar ahora nos van a acusar de que fuimos muy muy pro pro gays y muy pro puto ay Dios mío es que de verdad no estamos ni en pro ni en contra es simplemente exponer es simplemente compartir la información que se tiene la experiencia que se tiene y párenle de contar ¿no? va ya ya creo que ya leímos todos cuéntanos ¿qué te llevas de este programa? cuéntanos esta vez si fue todo fue todo un este todo un programa polémico pero más que polémica yo quiero ir más allá a donde son seres humanos no lo no lo constru quitémonos de esas de estas etiquetas que nos construimos desde soy hombre soy mujer no yo creo que afortunadamente espero que no sé si yo lo alcance a ver tal vez tú sí Vivi las cosas cambien para que todos nos podamos convivir en sana paz independientemente seas buga transvesti lechona butch hombre macho de pelo en pecho tienes todo el derecho de hacerlo no hay ningún problema solamente es lo que qué necesidad hay de estar nosotros etiquetándonos y quitar y además ojo el transvestismo como filia como una manifestación de mi diversidad sexual no es patológico ya difícilmente si algunos textos todavía el de SM5 pudiera hablar de una patología y la trata como parafilia como una aberración pero esta este de SM3 de SM1 2 3 4 y 5 la que alguna vez estuvo catalogado la homosexualidad como enfermedad lo ha hecho desde la psiquiatría clínica normada por hombres no por mujeres hoy ya no está en el en el SM5 ya no está o sea ya está ya no es enfermedad nos asusta nos espanta pero bueno ok llega un saludito patinando de Claudia Gea bonita noche saluditos preciosa saluditos que por cierto ella ya se inscribió para este congreso y pues bueno estará ahí viendo al doctor Vicente Muñiz en acción vamos a tener el congreso vamos a hablar de pues no sé pero de algo importante vamos a hablar de la infidelidad tu tema es la infidelidad el visitante inesperado si el tema de que va así de rápido el tema va sobre el como la infidelidad causa mucho sentimiento de culpa cuando es hecha o es propiciada por mujeres la infidelidad en las mujeres tiene un doble rasero o sea tiene un doble como verla primero porque no está permitido es más permitida la infidelidad en los hombres es más ay mira es infiel así son los hombres es muy macho pero que la mujer sea infiel es uno ahí va ahí va ahí va una carga muy pesada además la otra carga muy pesada la culpa que siente por hacer haber sido infiel porque lo más espantoso que aquí hay y con esto vamos a tener el programa de hoy si es que no llega nada más aquí lo más espantoso es esto el hombre cuando es sorprendido infragante o en infidelidad lo puede confesar pero es somos tan manipuladores unos no todos la minoría para que no me tiren de pedradas la minoría somos tan manipuladores que cuando nosotros somos cachados en esto les regresamos la tortilla y les decimos que son culpables que son culpables ellas de que nosotros les hayamos puesto el cuerno va y cuando ellas nos ponen el cuerno lo primero que nosotros tenemos que preguntar como todo macho alma macho lomo plateado alfa que se aprecia de ser hombre lo primero que tienes que preguntarle a tu mujer oye tienes una amistad rara con otro hombre a mí se me hace que me fuiste infiel pero lo primero que salta tuviste relaciones sexuales con él te la metió porque si te dice que no tu honra está salvada querido amigo no se metió con tus cosas ah porque si de veras cohabitó con ella con penetración no hayas donde meterte no le vas a preguntar te enamoraste cómo te sientes cómo te conquistó de qué platican qué te hace falta no te va a preguntar te la metió si si dices que sí amiga híjole va a estar en chino que te quites esa losa pesar a diferencia de la mujer la diferencia de la mujer no le importa si te la metiste ahí a las mujeres nos interesa si te enamoraste es la diferencia es lo emocionante a las mujeres nos interesa mira me vale si te la cogiste me da igual te enamoraste o sea significa algo para ti o fue un objeto de masturbación o sea qué fue cuando qué sentiste qué buscaste qué te hace falta etcétera y lo que te hace falta es echarme la culpa o sea va a parar aquí estás muy inmiscuido estás muy comprometido ¿por qué? porque nosotros nos creemos exclusivos de cada uno creemos que son exclusivos dos porque nos han vendido que el que ama no puede ser infiel por Dios por Dios salgan a la calle y dense una vuelta si están pensando que ustedes su dulcinea del toboso su mujer que dicen que los adora y que los ama y que es el mejor y el de veras de veras estás muy seguro amigos amigas fue un placer estar con ustedes hoy nos divertimos espero dejarles esperamos haberles dejado un poquito más de pues un poquito más de incertidumbre investiguen lean un tema de cual platicar un tema ¿verdad? tírenos de locos degenerados lo somos yo soy Vicente Muñiz mi nombre es Viri Vargas el arte vivir en pareja nos vas a encontrar en todas las redes sociales youtube spotify ah el podcast es spotify el arte vivir en pareja radio donde tú quieras nos vas a encontrar el arte vivir en pareja hoy cumplimos segundo aniversario gracias por su preferencia gracias a todos bye nos vemos bye Gracias por ver el video.